Este tutorial es para configurar su área de oficina para el año escolar 2020 a 2021. Lo primero y probablemente lo más importante que debe recordar es que los estudiantes deben estar alejados de cualquier tipo de distracción. Si trabaja en un área de una sala de estar, asegurarse que su hijo esté de espaldar, televisor y otros niños que pueden estar trabajando al mismo tiempo. El aprendizaje remoto no es un momento para dividir su atención. Los juguetes de videojuegos u otras distracciones deben mantenerse alejados. Durante el día, se les pedirá a los estudiantes que trabajen en la computadora y también actividades con papel y lápiz. Por esta razón, es importante que los alumnos tengan una superficie plana para la que trabajar. Puede ser un escritorio, una mesa o incluso una caja, siempre que sea una superficie plana para trabajar. Asegurarse que sus estudiantes tengan todos los materiales de trabajo al alcance de la mano. Un lápiz, un cuaderno, materiales manuales y libros deben guardarse en un lugar cercano al área de trabajo de los niños. Por último, el uso de los audífonos para que los estudiantes escuchan y también reduce las extracciones de la casa. El aprendizaje remoto es divertido y gratificante cuando las escuelas y las familias trabajan juntas. Sea un estudiante de cinco estrellas en este año. ¡Gracias!